Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo insertar una tarjeta SIM en Samsung Galaxy A35. Bueno, podemos ver que los datos móviles no están disponibles y que no tenemos la tarjeta SIM insertada, pues tenemos que empezar con el bloqueo del dispositivo. Y para llevar a cabo esta operación necesitamos dos cosas. La primera es una tarjeta SIM, tiene que ser de versión micro. Y la segunda cosita es una llave extractora, pero también se puede usar un clip. Bueno, tenemos que colocar la bandeja y la tenemos aquí. Ahora podemos verla mejor. Simplemente ponemos el punto de la llave en este pequeñito hueco aquí y pulsamos ligeramente hasta que la bandeja salga del dispositivo. Tras eso podemos sacarla con las uñas. Y podemos ver que aquí tenemos dos espacios para las tarjetas SIM y también aquí podemos insertar la tarjeta micro SD. De memoria adicional, pues bueno, vamos a insertar la tarjeta SIM. Bueno, cerra así y ahora podemos ponerla en el dispositivo. Tendremos que esperar unos segundos y podemos ver que ya la tarjeta ha sido aceptada y aquí también nos aparece nuestro número de móvil y también la red que usamos. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego.